Anualmente el doctor Aníbal Tosetti distingue a periodistas que hacen. ¿Por qué elegimos esta nota? Porque el camarógrafo de este programa en el año 2012 fue homenajeado. Así es Roxana, un gusto que estés aquí con nosotros. Efectivamente el cuarto encuentro periodistas que hacen, aunque hoy día el término periodista es mucho más abarcativo, ¿no? Comprende a todos los que tienen que ver con la comunicación social, ya sea en forma radial, a través de las páginas virtuales, camarógrafos, fotógrafos. En ese concepto vamos a distinguir hoy a 25 comunicadores sociales que por supuesto tienen trayectoria, tienen todo un prestigio ganado, razón por la cual la Fundación los ha elegido en esta oportunidad para hacer la entrega de una distinción. Esto es el cuarto encuentro, como te decía, significa que tres anteriores ya hemos estado distinguiendo. Y esto lo hacemos en el mes en que se conmemora el Día del Periodista, ocurrido como todos sabemos el 7 de junio pasado. Así que queremos dar digno broche final al mes de junio entregando estas distinciones. Una linda manera de agasajar y de reconocer a gente que además colabora desinteresadamente con el trabajo de tu Fundación. Así es Roxana, efectivamente es una forma de reconocer y por supuesto, como siempre decimos, esto tiene por objetivo que sirva como estímulo, como este reconocimiento tiene que ser una inyección de vitamina para que la gente comunicadora social, la que siempre está en contacto, la que más está en la vidriera, sepa que tiene que seguir adelante por el camino correspondiente, diciendo los errores, los defectos, señalando en este momento en que prácticamente no hay oposición, la prensa juega un papel preponderante. Gracias por invitarnos y por el reconocimiento al camarógrafo de nuestro programa, Willy Amarilla. Al contrario, creo que casi 30 años ya, así que digno reconocimiento, como te hicimos a vos en su momento, Roxana.